Nairita mansa, chiera su lluvio Paquita mansa, chupica pancara Tapilapiro, miski huaytata Tapilapiro, miski huaytata Tarinsurista, tocó turisma Tamachirista, jalgatidisma Tapilapiro, chamur turisma Tapilapiro, chamur turisma Cinturita mansa, chuchu sacapita Cinturita mansa, chuchu sacapita Tarinsurista, tocó turisma Cinturita, chuchu sacapita Ojitos negros tienes de su lluvio Poquita roja como de las flores En cada hoja chorreando miel Y en cada hoja goteando miel Colibre afuera te sorprendiera Avesita afuera me acercaría Y en cada hoja me posaría Chupadilla su dulce nectado Tu cinturita, cartilago fina Tu cinturita, cartilago fina Como el lagarto te abrazaría Como culebra te enroscarría Chupadilla su dulce negros Chupadilla su dulce negros